Amigos, buenos días, un gusto saludarlos, feliz semana, Dios los bendiga, Dios Mario López los saluda, como lo pinto, ayudándoles a todos. Gracias por, como siempre, cada video mío siempre será muy monótono, muy repetitivo, pero el agradecimiento es inmenso, ya vamos en 2380 personas, siempre enfocado en YouTube, pues siempre es para las personas que les gusta, son gomosas o están metidos en este mundo de las pinturas. Dios los bendiga, cuiden la familia, cuídense de anteriormente el COVID, ahora el mono, ahora la inseguridad que existe. Pero alguien me preguntaba, siempre lo digo y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito, si una sola persona me hace una pregunta, para mí es un mandato, debo de hacer el video, o sea, gracias a Dios eso me ayuda a tener, digamos, tema, porque el tema de las pinturas es inmensamente grande, el tema de las pinturas es, es un mundo, todo se pinta, paredes, pisos, la nevera, el comedor, el closet, la industria, la pintura es fundamental en demasiadas cosas de la vida. Alguien me preguntaba, especialmente me imagino que un vendedor demostrado, que se confunden con algunas palabras que probablemente son lo mismo, pues lógicamente en nuestro español, los sinónimos son palabras que quieren decir lo mismo, es decir, que se escriben diferente, pero quieren decir casi lo mismo o lo mismo. Por ejemplo, en este caso me preguntó alguien sobre el barniz, pero le voy a hacer unas que se utilizan muy comúnmente, pero es lo mismo en el tema de las pinturas. Ustedes que están en el mostrador, o a ese jefe de mantenimiento, o ese pintor, o nuestras culturas regionales cambian. Por ejemplo, cuando yo hablo de barniz, es aquella pintura, aquel recubrimiento, porque no tiene pigmento, que le da el brillo al acabado, que protege esa superficie, que lo que hace es resaltar el color, eso es lo que hace el barniz. Pero el barniz se le puede decir de diferentes maneras. Ustedes tengan en cuenta que estos, si a ustedes llegan al punto de venta, un cliente, un pintor, o un ama de casa, o un señor, o un joven, o alguien, y les pregunta, venga, ustedes venden barniz, es el, digamos, es el brillo. Pero también alguien que haya estado fuera, o en inglés, le puede decir clear, o también le puede decir transparente, o también le puede decir laca. Esta expresión confunde, porque en el sur de nuestro país, hacia el lado de Ecuador, Perú, que lo viví, que viví en esos países, se le llama laca al brillo. Digamos, cuando usted le va a dar brillo a algo, dice, dele laca, dele laquita, hay que darle laca. Entonces, también, cuando le expresen laca, porque la laca también es un sistema de pintura. La laca es una pintura que su composición es la nitrocelulosa. Entonces, esto ya es otra cosa. Cuando usted le dice laca, tiene base anticorrosiva laca, calor laca, aluminio laca, pero bueno, pero si le dicen laca, y están hablando de dar brillo, es que le están diciendo que es el transparente. O, pues lógicamente, dele el brillo, ven, dame el brillo. Cuando le digan, venga, es que yo vengo por brillo, porque también lo he escuchado en cierto mercado. O, cuando le dicen el acabado. Estas palabras, probablemente, te puedan decir lo mismo. Es el transparente, el cría, el barniz. Esa es una de las que me preguntó ese seguidor, que se confundió un poco cuando yo le digo transparente. Cuando le decimos barniz, es lo mismo. Digamos que usted acá, para que lo aprendas. Pasemos a otra que es muy común, hasta en ferreterías. Tinners, en inglés, adelgazador. Le puedes encontrar la palabra solvente, lo puedes encontrar como disolvente, lo puedes encontrar como diluyente, lo puedes encontrar como adelgazador, o lo puedes encontrar como ajustador. Esas son las expresiones para lo mismo. Es un producto químico que se necesita para bajar el grosor a las pinturas, para que se puedan pulverizar en pistolas, para que se puedan usar la brocha, porque viene muy espeso, para que a algunos le dan más brillo, algunos son retardantes, entonces le ayudan a la fórmula a que tenga mejor nivelación. Es decir, que brille más, se extienda más, rinda más, dure más al sol. Pero entonces estas palabras, cuando usted encuentre, por ejemplo, la palabra ajustador, fue usada para aquellos solventes o tíneres no controlados. Es decir, que el gobierno hay disolventes. Por ejemplo, la palabra tíneres o disolvente, tienen un estigma, no estigma, sino que esto es controlado por el estupefaciente, por la policía, porque son usados para hacer, digamos, cocaína o aquello de estupefaciente. Entonces esto tiene un control muy estricto en lo que es la policía y en un libro que se llama y en la facturación de cada negocio, en los permisos y todo eso. Pero si encuentras esta palabra, es lo mismo. Otra muy usada, estas dos son muy usadas, es esta palabra, acatalizador. Cuando tú deseas catalizador, son aquellos productos, aquellas pinturas que son 2K. Es decir, cuando encuentres esta palabra 2K, dos componentes. Es decir, que uno depende del otro. Si no te venden uno, no podrías secar. Ese producto adicional es el que le da el secamiento, la reticulación, el secado. La fuerza es el extractor de humedad, el sacante de humedad. Así lo llamamos también técnicamente. Pero esa palabra catalizador, también puedes encontrar esa palabra activador. Si te dicen activador, te están diciendo, porque hay productos. Por ejemplo, en los poliuretanos 1 a 1, el 1 a 1, digamos este es el color, la pintura. Y el que es el catalizador, le dicen activador. Pero es el mismo catalizador, es decir, es el que seca la película. Ahora hablando de los vitriflex y de los parapisos, viene componente A y componente B. Lo llaman también secante. Cuando tú encuentras esta palabra secante, catalizador o activador en tu negocio, es lo mismo o la misma circunstancia. Catalizador, activador y secante es para lo mismo. Y por último, hay una expresión que los pintores utilizan mucho, que es diluir, mezclar o disolver. Es la misma situación. Ve, haceme un favor, hay que diluir esa pintura. Pero viene muy espesa. Ve, haceme un favor, hay que disolver esa pintura. Está muy espesa. Es lo mismo. Ve, hay que mezclar esa pintura. Se le puede expresar de esa manera. Entonces estas son palabras sinónimos. Ya sabes que son palabras escritas diferente, pero quieren decir lo mismo. Un abrazo para todos. Recuerden, les pido inmensamente reproducir mis videos. Recuerden que cuando logremos, este es el proyecto de vida que tengo ahora. Ahora, saliendo de problemas de salud delicados. En estos momentos vamos para el médico, como se dice. Pero, entonces, esto me lo pregunto alguien. Pregúnteme lo que quiera. En comentarios en YouTube es que me llegan este tipo de preguntas. Y con el mayor de los gustos. Que es una pasta colidora. Que con qué pinto tal cosa. Que la fórmula del granny plus. Que la fórmula del vinilo. Intento conseguirla. No soy un formulador. Soy un asistente técnico. Que toda mi vida he aplicado pintura. A ver, pregúntenme sobre equipos de aplicación. Sobre lo que quieran. Que lo hago. Mucho gusto. Yo, Mario López. Feliz semana. Dios los bendiga de todo corazón.